Vamos a recordar a los papás de Patricio. Patricio se encontraba bien apurado limpiando su casa, ya que sus padres irán de visita. El pobre andaba bien nervioso porque sus padres piensan que él es un tonto. Y no solo sus padres piensan eso, ¿eh? Para ayudarlo, Bob Esponja le propone que mientras estén sus padres, él será su menso. Y así Patricio podrá parecer alguien muy inteligente. Al llegar, los papás de Patricio se sorprenden al verlo. Bob Esponja llega de visita fingiendo ser un tonto. Patricio nada más se caga de risa. Al pasar el rato, Patricio comienza a burlarse de Bob Esponja. Humillándolo con una de mis escenas favoritas de toda la serie. He huido de pecho cuadrado, pero esto es ridículo. Cansado de que se burlen de él, Bob Esponja trata de demostrar que todo era una mentira. Pero sus padres de Patricio piensan que él le enseñó todo lo que sabe. Desesperado, Bob Esponja huye del lugar ya que estaba recontraemperrado de que solo se burlaran de él. Hasta que Patricio se da cuenta que esos en realidad no eran sus verdaderos padres. Justo en ese momento el timbre suena, ya que los verdaderos papás de Patricio habían llegado. Y los padres falsos se marchan, ya que se acuerdan que ellos ni hijos tenían.